1950 1950 El mes de agosto corría Ya murió Eleazar del Fierro, lo mató la policía Vinieron de Matamoros a quererlo desarmar Eliazar ya maliciaba que lo querían matar Eliazar ya había dicho antes de hacerse la bola Primero me matarán que quitarme mi pistola Juan Osuna se llamaba aquel que en tan mala hora A balazos lo mató por una ametralladora Eliazar al verse herido Se rió de lo que habían hecho Esas si son hombres, habían de entrar por derecho Juan sabía que por derecho, no le podían hacer fuego Porque Azar era un hombre, que no conocía el miedo Después de la balacera, de aquella hora tan atroz Y a su alma fue a descansar, con la justicia de Dios Águila real que volaste, no te canses de volar Anda a avisar a la piedra, que mataron a Eleazar